Y ahora vamos nada más y nada menos a hablar con el Secretario General de ATE y Secretario de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Hugo, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Luis Luis Tomás, buen día. Hola, ¿cómo les va, Luis Tomás? ¿Cómo está escuchando? El gusto nuestro realmente te agradecemos estos minutos. Primero, preguntarte algo que pasó en las últimas horas, una buena noticia, para que no lo cuentes realmente. ¿Qué sucedió y cómo fue la lucha para el pase a planta de casi 2.000 trabajadores en el íntimo? Sí, fue una gran noticia. Esta semana tuvimos, el viernes, esta cosa tan importante, pasar a 1.200 trabajadores, 1.920 trabajadores y trabajadoras. Muchos de ellos que fueron despedidos en su momento y reincorporados, luego de haber echado a Macri del gobierno, que era el responsable de esos despedidos, pudimos con el nuevo gobierno reincorporarlos. Y no solamente eso, sino ahora estar pasándolos a plantas permanentes, garantizándoles seguridad e igualdad con el conjunto de los trabajadores estatales. Y eso fue una noticia muy importante, que en realidad es parte de otra mayor, porque a fines del año pasado, firmamos en el marco del convenio proletivo de trabajo, el fase a planta de 30.000 trabajadores. Y este año esperamos avanzar aceleradamente en la concreción de otros 4.000 más, avanzando en ese objetivo. Así que es muy, muy importante el funcionamiento y el discurso que se está dando en el ámbito proletario, y ayer lo vimos ratificado en el INTE. Y, por otro lado, es muy importante que se priorite estos organismos estratégicos ligados a la ciencia y a la tecnología, porque son factores fundamentales para concretar y profundizar la soberanía del Estado y la capacidad para intervenir en cuestiones estratégicas sin depender de la tecnología de las grandes nacionales y extranjeros. Hubo también, en esta semana, estuviste reunido vos, en realidad, bueno, con dirigentes de la CTA autónoma, el presidente los recibió, bueno, intercambiaron miradas, y bueno, ¿qué nos podés contar de eso? Lo que hablaron, y bueno, ¿con qué fueron, con qué ideas, fuerzas fueron ustedes a la reunión? Sí, el miércoles, la verdad es que después de bastante tiempo, se pudo concretar esta reunión con el presidente Alberto Fernández, con la CTA autónoma, que para nosotros es muy importante, porque es necesario que el gobierno promueva y aliante a las organizaciones libres del pueblo, y se articule, escuche, reciba propuestas de esta, en nuestro caso de los trabajadores y trabajadoras, lo invitamos al Congreso, lo vamos a realizar en diciembre, y aceptó gratamente la invitación, así que este fue uno de los temas, el otro tema son los que tienen que ver con nuestra mirada de las urgencias en los sectores populares, de la vacunación, ahora en la segunda mitad, el gobierno tiene que ponerse al frente de una epopecia para terminar con el hambre, y eso requiere establecer varios mecanismos, algunos de ellos dentro del presupuesto, o de los presupuestos del Estado, para que se establezca un impuesto a las grandes fortunas de manera permanente, y para que se garantice un salario universal, para que de los cuatro millones y medio de argentinos que viven en la indigencia, se les garantice un ingreso que los saque de esa condición, y el tercer efecto necesario es que el gobierno intervenga en la actividad económica con una más fuerte intervención en la producción y en el trabajo, porque inversiones extranjeras, acá siempre vienen, son inversiones de corto plazo, cuando llegan y de carácter especulativo, no hay que confiar en ellas, sino en la capacidad del ahorro interno, evitando fuga de capitales, y eso requiere mayores controles del Estado, como también mayores controles del Estado tiene que haber, para terminar con esta especulación de la suba de los formadores de precios, que tanto mal le hacen a la sociedad argentina, al presidente, recibir todo con satisfacción estas distintas propuestas, y bueno, en ese sentido adelantó en una de las cosas que ya tenía en cartera como respuesta, por ejemplo, el unapiduto social o el sistema de financiamiento para las cooperativas por fuera del sistema bancario, para garantizar tasas de interés cero. Así que estamos, creo que fue un diálogo importante. Perfecto, ahí estaba un compañero intentando preguntar, pero no salió al aire. Hubo, hablando de, bueno, esto tiene mucho que ver lo que pasó en la semana, lo que viene pasando, ya sabes, desde que asumió Feletti en la Secretaría de Comercio. ¿Cuál es tu opinión desde, bueno, desde antes, desde la CTA, desde, bueno, de todas las aristas que se vienen dando, desde la pelea de Feletti en un principio, y después, bueno, con muchas grandes empresas, metiendo alguna, bueno, una fuerte tensión? Bueno, tenemos una gran satisfacción, no solamente del nombre, del ETI, sino también de los anuncios que ha hecho, apenas ha asumido. Creemos que, como dijo el presidente en la reunión, hay que tener más firmeza para formarle límite a la especulación de los formadores de precios, y eso creemos que se demuestra, no solamente en la palabra, sino en la acción del nuevo secretario de Comercio Interno, y eso, respaldado por la posición presidencial, nos permite alentar con el límite a tanto aumento de precios que disloca la economía de todo el pueblo argentino, sin ninguna razón, porque no hay ninguna razón económica en los aumentos de precios, particularmente en alimentos, productos farmacéuticos, necesidades de, cuestiones de primera necesidad de nuestro pueblo, que los formadores de precios monopólicos que hay en la Argentina están llevando adelante. Así que, para nosotros es muy importante, y vamos a respaldar, se lo dijimos al presidente, por la participación de los trabajadores y pequeñas y medianas empresas, creemos que hay que hacer el control de precios en la cadena de valor, no solamente en el origen o en la góndola, en la góndola terminal, sino en todo proceso, y eso requiere intervención de trabajadores, pequeñas y medianas empresas y cooperativas, para ponerle el límite a esta acción de los grupos monopólicos formadores de precios en la Argentina. Hugo, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, un gusto. ¿Qué pensás que el gobierno escuchó el mensaje de las urnas, de las PASO, y cómo ves el panorama para dentro de algunas semanas cuando se definan los diputados y senadores? Mira, en principio creo que hay algunas cuestiones que demuestran que sí se escuchó, porque esto que hablábamos de ponerse límite a los formadores de precios, por ejemplo, las medidas que atienden a la necesidad de los sectores más populares, de las que hablábamos antes, igualmente hay otras que se están demorando, nosotros tiene que haber, insistimos, un salario universal, porque hay que erradicar el hambre en la Argentina, y eso es una tarea fundamental del gobierno, y eso todavía no tuvo respuestas suficientes, estimado. Se lo dijimos a ese presidente, y creemos que en ese sentido, es un profundo y femino. Creemos que en esa perspectiva habrá que ver si son esas las cuestiones que atienden a tiempo las necesidades que expresó nuestro pueblo, fundamentalmente con disconformidad expresada en no asistir a la votación, o dispersar el voto, y habrá que ver si eso alcanza. Lo que está claro es que sería muy malo para la Argentina que quienes nos trajeron a este estado de desastre, como son las políticas del matrimonio, de Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, sean beneficiarios de este malestar que existe en buena parte de nuestro pueblo, no por el estado de cosas de la que todavía no podemos salir. ¿Cómo se habla también a los trabajadores, digamos, ante esta situación que estabas planteando, de no beneficiar a estos sectores con algunos descontentos que hay con el gobierno? ¿Cómo se echar las puertas adentro de eso y cómo se convence? Mira, yo vengo de tres días muy intensos. En realidad fue con la semana, porque el lunes tuvimos un congreso provincial de la CTA Autónoma en Salta, el martes en Tucumán, y viernes, jueves y viernes, estuve en reuniones con centenares de dirigentes de arte de mi gremio a todo el país, y lo que hay es un fuerte comprensimiento de que hay que evitar que los gobiernos de Cambriano y de junto con el pueblo, esos gobiernos neoliberales, vuelvan a ser gobierno, o hay que haber un canso, que sabemos los desastres que hicieron, y que para que eso suceda requiere profundizar el camino de cambios y transformaciones por parte del gobierno, y por eso es que no hay que dejar de plantear lo que son nuestras prioridades y reclamos. Por eso es que el próximo 28 de octubre vamos a realizar una jornada de propuestas y movilizaciones en todo el país, planteando no al Fondo Monetario Internacional, no a sus extorsiones, y sí a un presupuesto nacional en pos de la soberanía, el trabajo, la producción y la justicia, que es lo que necesitamos los argentinos, reforzar nuestras propuestas para que el gobierno las tome y las lleve a buen cuarto. Ahí está. Sí, perfecto. Hugo Cachorro Godoy, realmente te agradecemos mucho estos minutos en la mañana de Radio Prebel de acá en la M740. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.